Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Mujer por eso te estreme Quieres verme en el exilio Y esa es la forma que te vienes Forma mi marzo, mi vidrio Solo mi amor entretiene No me entiendas auxilio Ese será mi anhelo Cualquier mi pasión consenra Tú tienes esa belleza Que a todas le pierdas celos Como de la alquilia Bailar mi enoje de envidia Sea rosa, sea mula, mía Tú eres la que más prefiero De tus labios es mi ser Y tengo de amar que un hambre Pues tu cerca de un mujer Son como la piel de cambre Que me vas a perder Ven, mi amor lo que te atarde Quieres que será mi anhelo Porque mi margen no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas le pierdas celos Como de la alquilia Bailar mi enoje de envidia Sea rosa, sea mula, mía Tú eres la que más prefiero Música 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 Que la Marte es mi meta, que la Marte será bien helado Porque mi pasión no es eso, tú tienes esta belleza Que a sonar así piensas en vos, como de la horquilla Muestrar que no siente envidia, si a Rosas se aboga a mí Ya tú eres la que más prefiero, si a Rosas se aboga a mí Ya tú eres la que más prefiero